Lata, lata, en ella trapo rata, aceite viento le puedo vaciar, al ruedoso sal. Lata, 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 varias debes de pecar, y una bazooka más. Lata, lata, para mi mazacuata, de brindesos la puedo llenar, que el resto de mi novia usar. Regale afecto, no lo compre, pero no sea tacaño, como que una pinche lata. Son juguetes, radiactivos, ofensivos, inhumanos.